Bienvenidos a Buet Galería. Hoy estamos organizando un nuevo concurso. Este es para recordar y honrar a nuestros pueblos indígenas. El curso consiste en que nos envíen una imagen que represente a nuestros pueblos indígenas. Las imágenes pueden representar alguna etnia desde Alaska hasta la Patagonia. Y vamos a mostrarle algunos ejemplos. Todas las reglas de este concurso van a aparecer en los comentarios. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram en la página. Igual también tenemos WhatsApp. Y cualquier duda, con confianza, coméntenlo y con mucho gusto nos atendemos.